No me vas a ir a ver esa película basura La pelea de los mitros gente, Haikyuu Haikyuu la película La de Haikyuu Es que la película es la batalla del basurero La batalla del basurero La batalla de los mitros el jueves Uy casi te pongo 2-0 perdiste Bueno estamos viendo una match que a nadie le importa Hey Lara le saco al Snake Lara no quiere ser portificado Por eso no le tiro al bicho Hey viste que Lara paro el carro con la mente Con la mente lo paro Lo paro con el escudo y nosotros no hacemos eso Eso deberiamos de hacer Hacer el escudo del carrito Por que no puedes hacer eso? Ahorita que vimos a Lara quedamos como el meme de Drake Asi se paraba el carrito Ese no es League Yakti? No se mas yo no se de lucha Bueno volviendo a Uy le pego un upteal Volviendo a los upteals Lara mostrando todas sus skills Que necesita Snake Upteal No te queda Lara Ah Fazbear el Nick Estan jugando Uy ni un carrito no ha comido nada ahi Por que no sabe como trae Exploto Porky Esta explotando Porky Hey Miranda tenemos 8 viewers Saludos a los 8 viewers que nos estan viendo 8 mages que no saben que hacer Por vos que lleva la gente mira a ver Es que hoy es domingo Hoy no hay mucho que hacer Pues si estan disfrutando el stream loco Estos 8 mages deberian de estar aqui jugando en Amatego O al menos pagandolo al dia Cabal pero no prefieren estar gastando luz en su casa Mas caro les va a salir Eso es cierto Es mas se le va a ir la energia Si se le va a ir la energia ahorita Gracias Xiomara Viajas tu Bueno ahi un Virgo Te quiero mucho Xiomara Con ese Bueno gente Se startando un Virgo Porky Y no es Amategor Porky Y no es Amategor No se porque esta jugando aqui en este torneo Si solo nosotros los Amategor deberiamos de jugar Tante tampoco es Amategor Yo si soy Por lo que eso es un infiel pero Quien es Paola Hey Madre le rompio el pico Y no le pudo matar por eso Que? Porky tirando a la desesperada Un offmash Sacando diamantes Porque solo asi mata Tirando pedrada a Porky Exploto Porky Volvio a explotar Porky Otro upper Carrito le esquiva Lara Backer que no mata Hiciendo este tipo Y ahora quiere mandar un mensaje Exploto Porky de nuevo Y siempre quiere mandarle mensaje De no deberias ir a la vigilia Ayyyy jijiji Creo que no deberias ir a la vigilia El juego como esos que acaban de decir Que estoy al lado con el mejor cappy de kanadHonduras Eso ya no es cierto gente Mira quien viene asi El que le dimos dq la vez pasada Ya te dimos dq mj Yo te pregunté en el grupo y yo venía y no me dices nada. Le voy a hacer grab, le voy a querer hacer grab. Muy bien, aquí tenemos el rey, palabras del rey. Segunda granada que se come igual, vamos a ver si se come la tercera. Explotó Porky, si explotó. Bueno, si tiene hambre. Explotó, le están hartando un carro a Lara. Vamos a ver si se harta otra granada, que tan amerito esta porra. O sea, mirad antes, habían ocho viewers, ahora hay cinco después de lo que dicen. Y es verdad, ya los puse a hacer algo. Ya vino uno. Es verdad, ya vino uno de los viewers. Él dijo, es verdad, tengo que ir a hacer pisos. Tengo que ir. Ey, que pena ahí. Vemos Porky, que ni siquiera él sabe que está pasando. Lara, que no sé por qué se hace tanto, eso lo tienen que agarrar y ya. Literalmente, tienen que hacer cualquier cosa y ya se va a morir. Uy, Backer. Se murió. Excelente. Nadie quiere ver que Porky gane. Porque ahí es uno. Tirame otro. No me tiré de otro. ¿Por qué sale que Porky va a llevar uno, maje? Porque uno era reset. Porque lo puse a Porky, maje. Mandó dos. Uno a uno. Esperen gente que no sé sumar. Tengo tapados los oídos, ayuda. Porky pues no es la canción para nada, porque va a perder igual. No. Bueno, Ian Paul está jugando. Probablemente. Creo que no, maje, porque lo escucha hablando paja. Ey, puta, la loser run super atrasada, no, maje. No han venido a reportar, no. La loser run, puta, que es porque son los winners de Domino, maje. Yo voy a tener que jugar como hasta en tres horas, no, maje. Y vas contra, ya tenemos, ya tenes contrincantes, lo he hecho, maje. Bien. No, voy contra Fazbear o... No, eso creo, maje. Voy contra Fazbear o Snake. Muy probablemente... Snake. Ya le dije el nombre, pa. Así quiere ir porque a la vigilia, dicen en el stream. Ey, nombre, perro. No, mene, N7 anda... Anda tirando veneno. Anda basado. Anda basado. Claro que no lo... N7 siempre dando cáteras desde su casa. Cabal, él no dice mentiras. Sí, es cierto. Backer, excelente Backer. Nikita vamos a ver, Nikita por arriba, perro. Imagínate que ni al Snake de Lara le va a poder ganar, ni imagínate le robó. Cabal. Y bueno, ni sabemos si el robot va a clasificar, pero... 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 Él va a venir a la vigilia, o? A qué, o? A? Ni puta idea, vamos a ver. Contra Thunder o contra... Jisoo o Thunder, pavo. Jisoo. A ver, de los que pueden clasificar, del Summit, a la vigilia... Nadie. Va a clasificar el niño o Diego? Punto. Sé que son dos los que... El primer y segundo lugar. No. Creo que no. Sí. Sería muy feo. No. No, no son solo uno, pero... De que a mí me miedo, cuando la última vez que hablé de ese tema, eran dos. Al... Para clasificar al Summit, sí sé que son dos. Para clasificar a la vigilia, no sé. O sea, los primeros dos Lugas que queden del Summit, van a la vigilia, tengo entendido. No sé más, yo no quiero jugar ni uno o dos torneos. Yo literalmente, este es mi última... Mi último día de Smash en el MED. En el MED? Sí. ¿Y qué vas a hacer después del LTQ? El LTQ es la otra semana. No creo venir, me da huevos. Y creo que trabajo ese día. Es un Virgo. ¿Pero quién es Paola? Es un viernes. ¿Ah? Es un viernes. Peor. ¿Pero quién es Paola? Vemos que Porky está hartando a otro Virgo. Bueno. Me cagaste. Si Porky gana, digo quién es Paola. Puta Lara, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vemos a Porky con sus carritos. Es que también, narrar una match de Porky es tan aburrido. La verdad es que sí, yo no sé qué decir porque... No sé. Simplemente no sé. La razón de ver si es necesario. Por eso estamos hablando del Summit. Porque yo siento que puede clasificar. Venga, Robot se entrena. Y el Niño Diejo, ellos pueden ser los dos favoritos, Pa. Sí, porque los Cupos, digamos, si Ed queda segundo o primero, ya por default ya entró. Ajá, ya entraron. Así que se corren los Cupos. Entonces, ¿yo pongo a Napki, Robot o Chico Diejo? Ajá. No sé quién más podría poner como en el Top 5. Napki ya casi no juega. Pero a ver si le pone traigo a ver esta semana o algo así. Ahora está tirando a... A Lutena. A Val. Presumo que va a tirar al bicho este, Roy. Thunderbolt contra Jindus. Puta Porky. Te regalaste, mi Rey. Te regalaste, Rey. Bueno, ahí van a ver lo que no van a ver en la vigilia. Bueno, ese va a ser nuestro representante de las votaciones en la vigilia. Te regalaste, si te regalaste este mi hermano. Te regalaste, mi Erdo.